¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Dona Moda, lo mejor de la moda argentina. Muchas gracias. Vamos a compartir esta hora como siempre, en este caso con todas las colecciones de otoño-invierno, por supuesto con las mejores colecciones de la Argentina. Les muestro lo que tengo puesto. Es un entero, un mono de la colección de Adriana Constantini. Precioso, negro, por supuesto, con estas mangas de encaje que lo hacen ultra sofisticado, divino. Muy sentador, le queda bien a cualquiera, les puedo garantizar. Y te saca de apuros, porque es el auténtico atuendo de cóctel, en el que estás cómoda, pero súper arreglada. Y miren con qué lo llevo, con estas plataformas en gamusa negra de la colección de Tosone, bien altas, ultra cómodas también, taco chino, divinas. Me he maquillado Mabiotino, me he peinado Alberto Sanders, como siempre. Y les quiero mostrar de la colección de Silkei Makeup Color, este polvo compacto ultra light, miren ahí lo vemos, que tiene pigmentos muy finos, que se combinan con la piel y la dejan con un acabado natural, suave y uniforme. Es un maquillaje con una textura y una luminosidad magnífica realmente. Muy bien, bueno, ¿estamos listos? Podemos empezar con los títulos entonces. ¡Suscríbete al canal! Y realmente es un placer darles la bienvenida a Adriana Constantini y al señor Elio De Angeli. ¿Cómo les va? Nos va muy bien. Me encanta que estés sentado acá, me encanta. Gracias, la verdad que muchas gracias, siempre es un placer estar acá. Un placer. Adri, qué linda. De cóctel. De cóctel, bueno, creo que es el tema de hoy, ¿no? Es el tema de hoy. Bien. Del cóctel que está colgado en todos los locales de Adriana Constantini. Bien. Que eso es importante, o sea, está a disposición. Está a la venta, ¿no? Está a la venta. No es una colección de pasarelas solamente. No, exactamente, es como un alto pret-aporte, ¿no? Justamente son esas propuestas que no están resumidas de una colección de pret-aporte de uso diurno, sino tienen esta idea, ¿no? De hay eventos a los que nuestras clientes asisten. La nocturnidad, digamos. Esa nocturnidad, tal cual, ¿no? Después de las 7 de la tarde. Exactamente, y que tampoco es un casamiento. Exactamente. ¿No? Aunque no sé. Podrías ponértelo. Aunque no sé. Claro, pero bueno, es una elección. Depende el casamiento, depende la oportunidad. Bueno, las invitamos a nuestras modelos, entonces así empezamos, porque hay para todos los gustos, creo yo, ¿no? Exactamente. Para todas las mujeres también. Tratamos, tratamos. Claro que sí. Distintas opciones con las que cada mujer se siente más cómoda. Hay gente que le gusta el pantalón, otra la falda, el vestido. Exactamente. La verdad que hay mujeres que por más que el vestido o la falda sean tendencias, realmente no se sienten muy cómodas con eso, siempre prefieren un pantalón. Entonces, en este caso estamos viendo un pantalón de una textura de un simil brocato, ¿no? Muy linda. Que tiene como un terciopelo haciendo dibujos. Y la camisa que es muy linda porque es en un cloqué de sea natural, combinada a las mangas en esta casa. Ah, con los botoncitos negros. Los botones negros. O sea, realmente el crudo y negro es un clásico con el que siempre todas nuestras clientas se sienten como muy seguras a la hora de elegir estas opciones. Un equipo eterno, en realidad. Exactamente. Exactamente. Esta es una inversión, una buena inversión. Esto sí, claro. Aparte es muy combinable porque después ese pantalón lo podés usar con otra cosa. La camisa blanca toda tu vida. Totalmente que sí. Realmente a veces cuando las mujeres eligen comprar una prenda de cóctel como estas líneas, son más atemporales, no es que sea un color extremadamente de moda. Y hasta las texturas son atemporales. Tal cual. Este es un equipo también para siempre. Para siempre. Esta falda con esta puntilla bordada en estos azabaches y canutillos negros y esta chaqueta. Es un equipo muy arreglado. Muy arreglado. ¿Sabés cómo se llama este equipo? Contame. Dona. Dona. Claro, es muy señorial, es cierto. Tiene el charm, ¿no? Sí, exactamente. Y un buen complemento son estos top de seda negro. Claro. Que realmente también podría elegir un top de seda de color. A veces cuando se sienten que el negro es un color. Que es mucho negro tal vez. Exactamente. Una totalidad. Creo que estas prendas permiten combinarse con cualquier otro color. Y en realidad tenemos en este equipo, podés comprarlo con falda, con pantalón. Buenísimo. O las tres cosas. O el vestido. Que también tiene el mismo efecto que está en uno de los dos maniquíes. Tiene el mismo efecto del bordado. Claro, que por ahí hay gente que se siente muy cómoda con el vestido. Se lleva la chaqueta por la temperatura o para completar el equipo. Exacto. Muy buena opción, es muy buena. Bueno, y acá un clásico de la marca que son los smokings. Sí, tal cual. En este caso es un smoking en satén, combinado con la solapa en paillette. Las mujeres nos buscan muchísimo por el corte de smoking, de sacos. Que tiene este glamour, ¿no? De dar un toque masculino a la línea. Una mezcla masculino-femenino. Tal cual, ¿no? Que siempre es un glamour. Pero con la comodidad de estos géneros que hacen que no sea duro, que no sea imposible. Todo tiene spandex. Todo tiene cómoda. Y yo lo que creo que con el smoking jamás estás equivocada. No. Siempre es un punto, un número que te hace quedar bien. Y acá estamos viendo otra pierna de pantalón que es levemente oxford, ¿no? O sea, un poquitito más amplio. Un poquito más amplio que también permite otro calzado, ¿no? Porque a veces el chupín necesita un calzado como mucho más pensado porque está mucho más expuesto. El oxford permite también, por ejemplo, unas plataformas o... Igual requiere como un taco, ¿no? Siempre. El oxford siempre con tacos queda muchísimo mejor. ¿Vos sabés que hay chiquitas que le roban el saco a las madres y se lo ponen con shorts? Claro, totalmente. Bueno, yo me pondría ese saco con este legging con mitad de lentejuela y mitad de... Y tal cual. Acá en Guadalupe estamos viendo una prenda de cóctel que es un clásico que son los abrigos de noche, ¿no? Me encantan. O sea, ¿qué opción ponemos o sobre un vestido o sobre un equipo de blusa y pantalón, sobre un equipo de falda y pantalón? Nuestra propuesta es este trench espectacular, simplemente de anudar, con un cuello muy importante, en una tela así como con luminosidad, ¿no? Con una textura como más nocturna. Que hace como las veces de un Rob Mantoux, ¿no? Exactamente. Porque a veces es difícil justamente elegir esa prenda. ¿Qué me pongo arriba? ¿Qué me pongo arriba? Esto es absolutamente sentador. Sí. Y para todos los talles, absolutamente sentador. Y está puesto sobre este vestido como de línea A, un vestido recto que no marca el cuerpo, que es una tendencia muy linda la de los vestidos. Ay, mira el detalle, qué lindo el cuello. Se senta, ¿no? Con esta línea abierta y, bueno, este detalle ahí en el escote del moño de strass y calado. Realmente nos parece un vestido como muy sentador. Muy sentador. Y también... Este género tiene el brillito, es el mismo género de tu enterito, que tiene apenas un brillito. Parece un tramado, yo estoy equivocada. Exactamente, es un tramado. Es un tramado. Por eso tiene esa caída, ese calce. Sí. Aparte es como cariñoso, ¿viste? Es muy confortable. Tiene un muy buen tacto y a la piel queda como muy confortable. Es muy importante esto del confort en las prendas, porque hay mujeres que a veces al decidir por una prenda de cóctel no se atreven justamente porque piensan que van a sentirse incómodas o algo. Y nos parece que nuestra propuesta de marca justamente es ofrecer el confort constante, o sea, el look respetado. Que ellas vienen a nosotros y nos eligen por un jean desde su comodidad, su calce. Lo mismo ofrecemos en todas las líneas. Siempre pensamos en el confort de nuestras mujeres. Sí, los pantalones también, esos pantalones de noche tienen un calce increíble. Realmente, o sea, el mismo del jean, o sea, el mismo calce y comodidad del jean también para la noche. Exacto, el mismo calce, la misma comodidad. Y bueno, también la perdurabilidad, porque son... Eso les juega en contra, porque estas cosas duran mucho. Exactamente. Pero son nuestra mejor campaña publicitaria. Es cierto. Eso sí, sí, sí. Bueno, en un ratito vemos más, ¿les parece bien? Gracias por estar con nosotros. Bueno, continuamos aquí en Dona Moda. Vamos a ver el elegido de esta noche de calzados rallies. Y vemos una bota corta, muy cómoda, fíjense, con distintos cueros combinados y con el ítem de la temporada, que son tachas. En este caso, combinando distintos colores. Y el bajo de la bota en una imitación reptil es una bota de taco no muy alto y que la podemos combinar tanto con leggings, pantalones y con faldas. Es una bota para todas horas del día. Bueno, y también dentro de las opciones de esta noche vamos a lo que pensó Marta Ibañer para nosotros hoy. Aquí la vemos a Karina Monteleone con una giaca en punto, que está combinada con cuero ecológico, lo podemos ver ahí, y paillette. Es una campera que puede servir perfectamente para la noche, con el cierre así en diagonal. Puede usarse totalmente cerrada o abierta, como la tiene Karina. La lleva con un pantalón, que lo vamos a ver ahora. Primero vamos a ir a la remera, es un blusón en microfibra. Tiene aplicaciones de dorado en las mangas y también strass. Y este pantalón es fabuloso. Tiene también recortes en cuero ecológico y un calce excelente. También combina con los paillettes de la chaqueta. Y ustedes saben que Marta Ibañer tiene su local exclusivo en Capital Federal, en la calle Río de Janeiro 113. Bueno, les doy la bienvenida a los doctores Eva Gilman y Mariano Pornoy. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andan bien? Muy bien, gracias. Aquí está, doctor. ¿Por qué se suena el pelo? ¿Se cambia el color? ¿No? 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 Ah, está más claro, me parece. Muy buena, ¿eh? Voy a hablar de esto. Al doctor no le digo, porque si a mí se va a por celos. No, pero en la corbata la corbata podemos decirle. Linda corbata. Ay, está. Bueno, hablamos como siempre de salud dental y de estética dental. O sea, aquellas cosas que se pueden corregir, que a lo mejor no afectan la funcionabilidad de una boca, pero que me molesta esta puntita del diente que está para acá, o un diente muy salido, algo separado, ¿no? Es tal cual. Desde eso tan sencillo como puede ser un pequeño retoque. Un pequeño retoque o algo que hasta cosas bastante importantes, en donde realmente imposibilitan hasta la comunicación, ¿no? Hasta la parte de sociabilización, porque ahora vamos a ver algunos casos en donde realmente el paciente viene con una problemática un poco más complicada. Más psicológica también, ¿no? Porque al no poder expresarse o reírse las veces que quiere con normalidad, tal vez, ¿no? Sí, es más, hay gente que por ahí hasta ha dejado de salir a no ser las salidas familiares. O la gente muy conocida. Tal cual. ¿Qué estamos viendo, doctora? Este es más simple que el otro, es simplemente había que colocar esos dientes, primero te das cuenta como que les faltan tamaño, ¿no? Es un hombre. Como que son muy cortistas, están oscuros. Sí. Sí. Entonces, les falta tamaño. Estaban desgastados, había un bruxismo importante que hicieron que se desgastaran. Y entonces, había que darle un poco de importancia a esa boca, había que volver, era una persona alta, con lo cual necesitaba una dentadura que acompañara su estatura y su porte. Y además quería, por supuesto, un poco más blanco. Así que esa sonrisa, lo que vino a presentarnos es, para mí es importante porque siendo un CEO de una empresa importante, yo necesito, en cuanto llegan, que mi sonrisa sea algo que se dé. Es una presentación. Claro, por eso lo importante es eso. Hoy en día se habla de que la estética también es una función. Y el hacer estética no es dejar todos los dientes que se note que uno tiene. Sí, claro. Es hacer una sonrisa que uno pueda sonrisa y estar en sociedad. ¿Por qué se manchan los dientes, doctora? ¿Por qué se van poniendo amarillentos? Por los hábitos diarios, en verdad. Yo siempre lo digo, estamos en moda con la ropa. Una remera, aunque uno la tenga en un estante adentro del placar, se viene oscureciendo con el tiempo. Sí, es cierto. Lo que hay que hacer es, cuando uno toma las cosas de color, generalmente las calientes tiñan más que las frías. El café, por ejemplo. El café, las gaseosas, los ácidos que van abrasionando los dientes ayudan a que se tiñan más. Hay montones de causas que hacen que se oscurezcan los dientes. Lo bueno es que se puede recuperar, digamos, volver al color original. Eso es lo que se logra con los blanqueamientos. Es el famoso blanqueamiento, no es esa cosa que te queda luces de neón en la boca. No es eso. La realidad es que lo que logramos no es un blanqueamiento, sino que es un aclareamiento. Esto es lo que vamos a ver ahora. Si nosotros pudiéramos ver por un microscopio electrónico lo que es el esmalte dentario, veríamos que tiene grandes cráteres, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Tiene zonas de hundimiento en donde todo lo que nosotros vamos tomando, la pigmentación va a quedar en esos lugares. Esto es lo que va variando el color. Segundo caso, este es el más complicado. Claro, esto era lo que contábamos, que decíamos que son pacientes que a veces tienen hasta problemas de sociabilización. Primero, trabajamos en conjunto, porque hay que colocar implantes, hacer... Acá faltaban piezas. Faltaban piezas y tenía sus dientes, entonces hay que compatibilizar lo que falta con lo que tiene. Bien. Y hacer algo provisorio para que pueda mantenerse también mientras tanto. Entonces se colocan los implantes. Ay, Dios mío. Se arma la boca y con estética se regulariza sus piezas con lo que se va colocando. ¿Pero le cambiaron la vida a esta persona o no? Sí, igualmente todavía eso es provisorio. Así que en un primer momento... Pero así todo es una gloria o no. Claro, sí. Claro, claro. Pero que cambia esto, su sociabilización, su medio de comunicarse con todas las personas. No, pero ni hablar, ni hablar. ¿Por qué dice que todavía esto no es definitivo? ¿Qué faltan? ¿Pequeños detalles? Sí, sí, sí. Es muy exigente la doctora. La doctora es muy detallita, porque para mí están perfectos, pero no sé si es que veo mal o me parece tanta la diferencia con el antes. No, yo tendría, puedo mostrarte como no menos de 15 o 20 cosas que quiero corregir todavía, pero son pequeños detalles. Y lo que pasa es que, bueno, soy un poco observadora, esto es lo que yo hago y entonces tengo una mirada muy especial, ¿no? Bueno, pero bueno, eso igual son los, en lo menor tiempo, digamos, esos pequeños detalles es una sesión. Sí, sí, igualmente, digamos que para mí hacer una estética siempre son dos sesiones de una hora, una hora y media y está listo. Esto es así. Es así. Claro, lo que lleva por ahí un poco más de tiempo es el tema biológico de los implantes, colocar los implantes y esperar que reaccionen, pero igual siempre se coloca algo provisorio para armar la boca y que se puedan ir sonriendo rápidamente. Por ahí también toca algún paciente difícil, eso es muy inquieto, también pasa, también hay, también. Conocemos. Lo conocemos a alguno, pero bueno. Gracias doctores por estar con nosotros, un placer. Bueno, continuamos en Dona Moda. Y nos vamos de viaje con Bukebus y con Claudio Merelas. ¿Es así, Claudio? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, qué sorprende. ¿Dispuesto a viajar? Y claro que sí, por supuesto. Hoy nos quedamos en el país. Nos vamos a quedar en el país, nos vamos a abocar a dos provincias que son sinónimos justamente del camino del vino, de la ruta del vino. ¡Qué rico! Porque vamos a hablar de Mendoza y de San Juan. Divinas provincias. Así que realmente creo que tanto una como otra tiene un entorno natural único. Maravilloso. Ese valor agregado que le pone el lugar, que le pone la gente, que le pone esa calidez con la que siempre reciben al turista. Y aparte destinos que, bueno, no es únicamente el vino. Uno puede hablar de un buen Malbec, un Merlot, un Cabernet Sauvignon, que son los mejores de la zona. Pero también, bueno, tenemos que hablar del Plumerillo, de los penitentes. Podemos hacer un poquito de turismo, de deporte, si nos gusta la nieve, por supuesto. Todo esto, claro. Toda la zona del Cañón de la Tuel. Realmente un destino que, bueno, una provincia como la de Mendoza, que está coronada por el Aconcagua. Maravilloso. Y que uno realmente no deja de asombrarse y de ver esa maravilla natural con la que contamos nosotros. Divino, el paisaje divino. Y cuando uno se acerca también a la frontera con Chile, ¿no? Y acercarte al Redentor, al Cristo, esa escultura enorme que está a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y que habla también de la confraternidad entre dos países como lo son Chile y Argentina. Y en San Juan te va a pasar lo mismo porque, obviamente, uno no puede dejar de visitar a la difunta Correa. Y hacer este paseo por toda la zona. Una zona que también te va a permitir tener parte de la historia de la Argentina. Porque, bueno, uno también se acerca a donde vivió Sarmiento. Y uno puede recorrer esa zona, ese lugar. Las provincias de Cuyo tienen como una magia especial. Sí, totalmente. Y aparte, bueno, también imposible que no menciones al General San Martín, al Ejército de los Andes. Y todo lo que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Tal cual. Más que nada porque se trata de provincias también ubicadas estratégicamente en el país. Así que, bueno, la propuesta que te brinda Buquebus Turismo justamente es poder armar este tipo de paquetes de 4 días, 3 noches, en cada una de las provincias. O hacerlas combinadas. Claro. Esa es otra posibilidad. Vos alquilás un vehículo. Con 4 o 5 días estás con las dos, tal vez. Claro. Porque vos tenés la posibilidad de cuando llegás a uno de los destinos, alquilás un auto. Y esa es una buena opción, sí. Y aparte, viste que las rutas del interior tienen ese no sé qué que te permite. No, pero aparte, al tener auto te da como una esa independencia de ir y recorrer lo que te gusta, lo que no. Claro. Vas más rápido, más despacio, vas a tu ritmo. Está bueno. Podés parar donde vos querés. Podés disfrutar también de esas, como uno llama, viejas almacenes o pulperías que hay por el camino. Donde la gente, aparte, siempre tiene alguna anécdota o alguna historia del lugar para contarte. O capaz que te van a decir, bueno, no se pierda tal lugar o si conoce tal o cual otro. Ah, me diría que maravilla. Que a veces no están dentro de los circuitos de las excursiones. Bueno, ahí vemos todo lo que tiene que ver con la fauna, con la flora del lugar y la diversidad de relieves que tenés por un lado y por el otro. Desde una zona donde vas a tener los viñedos hasta una zona desértica y rocosa. Y árida, claro. Así que, bueno, creo que ahí estamos viendo los vinos y de todo lo que se puede disfrutar en estas rutas. Y no se olviden también que muchas bodegas, no tan solo con fines turísticos, sino también hay bodegas que son hotel boutique. Tal cual. Que uno se puede alojar en el lugar. Y realmente van a tener ese contacto directo con la naturaleza. Y aquellos que quieran salir un poco, como digo siempre, parece una frase hecha de la vorágine de Buenos Aires, del tránsito, de la locura. Creo que es el momento de tener un cable a tierra. Y te encontrás con esos cielos maravillosos. Bueno, entonces, lo podemos hacer todo. El paquete lo armamos a nuestro gusto y a nuestro presupuesto también. También lo pueden manejar con el pasaje aéreo, el alojamiento, algunas excursiones, alquilar del vehículo. Y siempre con la posibilidad que te brinda Bukebus Turismo de poder hacer realidad el viaje en 12 cuotas fijas y en pesos. Bueno, ahora viene un fin de semanita largo, ¿no? El del 20 de junio, 20 de jueves, viernes, sábado, domingo. Podemos armar algo, ¿no? Podemos armarlo, claro que sí. ¿Por qué no? Bueno, Claudito, gracias por estar con nosotros. Un placer y nos recontramos la próxima. Gracias. Seguimos con Don Amor. Pensamos en abrigo y pensamos en la colección de Edelerra, que ya le vamos a invitar a nuestros modelos que se acerquen, porque se vienen los días un poco más fresquitos y tenemos opciones para estar cancheras y abrigadas. Por ejemplo, lo que tiene Guada, que es una campera corta combinada en punto y cuero ecológico con las famosas tachas, que son tan protagonistas en esta temporada, cierres a los costados y las lleva, bueno, con unas leggings, también combinadas con un cuero ecológico a los costados, con un calce fantástico. Y una remera con una estampa original en los tonos sabanos, combinado con negro, que queda realmente muy sentador. En otras combinaciones de colores también y en distintos talles. Un equipo muy combinable, las tres prendas, con cualquier cosa que tengamos en nuestro guardarropas. Y aquí la vemos a Lorraine, con su cabellera preciosa, miren que rubia divina, con un suéter también muy lindo, una combinación de tres colores, fantástica. Y quiero decirles que Edelerra tiene su outlet abierto de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Y el próximo sábado 15 va a abrir de 10 a 18 horas también para que te compres aquellas prendas que no pudiste el año pasado. Bueno, tenés la oportunidad de hacerlas este año. Se puede pagar en efectivo y con todas las tarjetas de débito y crédito no te lo pierdas. Es una excelente opción para comprar prendas de abrigo. Me encantó eso, es muy, muy lindo. Divino, ¿eh? Bueno, nosotros seguimos en Dona Moda y ahora, chicas, prepárense porque este es nuestro momento, es momento para nosotras. No me importa a los señores que estén en la casa porque está por entrar a esta escenografía el señor Hernán Drago está con nosotros con un equipo de Matices, que eso sería secundario. Bienvenido, Hernán. Aquí lo tenemos al bombón de los modelos masculinos. Bueno, con un equipo realmente fantástico. La alta sastrería de Matices, como ustedes pueden ver, es un equipo, es un ambo en realidad, de sastrería, con un género espectacular. Ustedes saben que Hernán es la cara de Matices. Matices tiene una gran variedad de ambos para las fiestas. A mí me parece un hombre que tiene que ser protagonista con todos sus accesorios, incluido el calzado, la camisa, el cinturón, el pañuelo. Y además Tito de Matices le da un asesoramiento especial para que buscan impecables en esa noche en la que realmente tienen que ser protagonistas. Y para la gente del interior, en el día le solucionan el tema del vestuario en el momento. Aquí, qué suerte que vino Hernán, pero qué bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Dona Moa, como siempre muy elegante. Gracias Hernán. Ahora me perdí, ya no sé qué tengo que hacer. Mirta, ¿a dónde tengo que ir? Me desconcentra este muchacho. Vamos a la pausa, ya venimos. Seguimos en Dona Moa y vamos a ver la segunda parte de la pasada de Edelerra, de esta fábrica de prendas de punto que nos hacen abrigaditos y calentitos para el invierno. Fíjense qué divino, qué divino este tejido, este abrigo, la combinación de colores y de puntos, súper original, rojo, camel y violeta, muy lindo, muy lindo es este suéter. En este caso, Guadalupe lo tiene sobre un polerón, una polera en color también rojo tipo lacre y unas calzas en camel que hacen un equipo realmente completo divino, muy canchero y además muy combinable, que es otra de las cosas que siempre viene bien cuando uno compra una prenda, poder combinarla no solo con un equipo sino con otras cosas también. Y aquí la vemos a Lorraine, también con otro suéter tipo cuadrado combinado en negro y camel, súper sentador, muy calentito, abrigado para usar con una remera debajo, con una camisa, con una polera. Y quiero comentarles que Edelerra está haciendo un outlet en su showroom de lunes a viernes de 9 a 18 horas y el sábado 15 va a abrir especialmente también de 10 a 18 horas para que te puedas comprar esas prendas que a lo mejor no llegaste el año pasado. Bueno, tenés la oportunidad de comprarla en el outlet, ¿eh? Me encantó este, muy lindo, divino este suéter, ¿eh? Bueno, aquí está con nosotros Bebe Sanders. Hola Bebe, ¿cómo andás? Ay, qué mona que estamos. Gracias a mi amiga Morín Dinar que me viste, divina, muy canchera con estas calzas, cuero ecológico. Se rehusan, ¿viste? Este brillo y esta remerita divina, un beso. Muy Morín, dice la hombra al aire. Sí, muy Morín, sí, me encanta. Bueno, hoy que tenemos un cambio. Bueno, tenemos un cambio, Nati se llama, que vino con el pelo muy largo y no está corto, pero está medio intermedio. ¿Cómo estaba? ¿Era largo lindo o largo más o menos? No, un largo, no, estaba lindo. Estaba bien. No le quedaba mal, pero ahora está mejor. ¿Está mucho mejor? Bueno, vamos a ver a Nati cómo estaba. Hola, soy Natalia, me acabo de recibir y bueno, quería acompañar este cambio con un cambio de look. Toda la vida tuve el pelo largo, morocho, lacio y quería, bueno, un cambio totalmente diferente para esta nueva etapa. Bueno, un cambio de pelo y de vida, ¿no? Para Natalia. Y de vida. Bueno, ya le cambió, se acabó de recibir, ¿no? Claro, por eso. Quiere que el pelo tenga otro protagonismo. Sí, sí, claro. Por eso, ¿no? La decisión. O sea, hasta ahora se dedicó a estudiar, ahora se tiene que dedicar un poco a ella también. A ella también, sí. Y además, tiene buenos ojos, tiene muy linda la parte central de su cabeza, está bueno para trabajar. Si ella se animara, yo diría bastante corto, como mínimo acá. Sí, como mínimo ahí, pero le quedaría muy bien también más corto que eso. Sí, claro, fantásticamente bien. O sea, hay que hablar hasta dónde está preparada. Tiene muy buenos ojos, le resaltaría la parte central, le haría mucho más angulosa. Yo no lo dudaría de ir a un pelo mucho más corto. Bueno, vamos a charlarlo, claro. Pero hay que ver hasta dónde ella está, porque la ves con muchas ganas de cambiar, pero hay que ver después de llegar el momento. Y el color yo lo aclararía, Albert, ya que está en esta etapa. Sí, sí, está bueno. Sin meterla en una tintura que no sea tan complicado para su futuro, pero que esté un poco más claro. Sí, sí, que esté un poco más claro, sí. Que no le complique la vida. Claro. Que hagamos algo que lo pueda hacer cada dos, tres meses. Súper de acuerdo. Y qué cambio, Nati. Qué cambio, ¿no? Bienvenida. Gracias. Le cortaron bastante, ¿no? Sí, cortamos bastante. Dejamos una melena intermedia, pero sobre todo la zona de los pómulos hacia abajo, la alivianamos muchísimo para que la pueda usar muy dentro de lo perolijo, desperolijo. Desperolijo, desperolijo. Que queda bueno, es una melena muy canchera, muy moderna. Le dejamos la zona alta, con un flequillo largo, como para que no le achate demasiado el pelo largo, le pegaba mucho arriba. Así que le cambió a nivel ángulo mucho. Muy lindo. ¿Quién hizo el corte? ¿Quién hizo el corte al final? ¿Vero? Vero, Vero, Vero. La médica moderna, ¿eh? Es una melena muy canchera, va a llegar la médica con su corte así de sándalo. Después de una carrera como esa, dije, no, vale la pena un buen cambio que lo pueda acompañar, así que bueno. Me tengo que dedicar. ¿Y el color hicieron algo? Y el color no, por ahora no lo vamos a aclarar en un futuro, pero... Porque estaba como medio desgastado en las puntas. Sí, a veces todo no conviene hacerle golpe, así que para el próximo cambio la vamos a traer más rubia. Bueno, que tengas una excelente carrera, ¿eh? Bueno, y disfrutalo desde ya, que me encanta cómo te quedó, ¿eh? Gracias, Vivi. Muchas gracias a vos, Fabi. Vamos a un auspicio y ya seguimos. Presentó Reblum Profesional. La imaginación de la belleza siempre junto al profesional. Bueno, aquí estamos con Adriana Costantini y Elodie Ángeles otra vez. Bueno, hoy te quedaste paradito, ¿qué va a ser? Es así, ¿eh? Pero bueno, ¿qué tenés para mí? La Fidelity. La Fidelity, ¿eh? La Fidelity. Clientes preferenciales de Adriana Costantini. Hay que aprovechar las mujeres para regalar el Día del Padre que se tienen que hacer ellas. Ah, ¿cómo es eso? ¿Te gustó? ¿Cómo es eso? Bueno, hay que comprarles a los papás, a los maridos, a los hijos que son papás, si quieren. Pero también hay que regalarnos algo nosotros. Y porque algo te habremos tenido que ver para que ellos sean padres, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, aparte de todas las promociones con todas las tarjetas de los bancos, que no las vamos a nombrar porque ya se sabe, nosotros con nuestra Fidelity Card, el día 13, 14 y 15, vamos a... 25% de descuento en nuestros locales exclusivos. Y además con una súper novedad para la gente de La Plata porque el martes 11 inaugura un local exclusivo de La Plata. ¡Oh, pero felicitaciones! ¡Felicitaciones! En diagonal 74 15 59 es la dirección de, la verdad, este nuevo local de Adriana Costantini en La Plata que estamos súper entusiasmados. ¡Qué bueno! Y van a tener prendas como las que vamos a ver ahora. ¡Exacto! Por supuesto, las vamos a llamar a las chicas. ¡Qué bueno! Sí, 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 el sistema de franquicias está dando resultados. Está funcionando, claro que sí, ¿eh? Bueno, seguimos con el... ¡Ay, qué divino! Acá viene el compañero de pasada de tu enteito. Este es claro, es pariente del mío. Claro, es pariente. En vestido, está hecho en esta misma tela que tanto decíamos que es cariñosa, calentita, cómoda. Y estas mangas de encaje, este tipo de escote que es tan sentador. Muy sentador, sí. Es un vestido, la verdad, muy adaptable a los talles grandes. Sí. Muy lindo vestido para talles grandes. Porque no tiene corte, ni debajo del busto, ni en la cintura. La verdad que hace muy buena silueta. Bueno, y este escote que puede ser casi un strapless o estar anclado acá apenas terminan los hombros. El busto en el hombro, ¿no? Exactamente. Es muy femenino. A vos te encanta hacer este tipo de escote. A mí me encantan estos escotes porque... Porque creo que es muy sentador, sí. Sí, aparte me parece que los hombros son... Es muy lindo mostrar los hombros. Sí, es sexy, ¿no? Es muy lindo, muy sexy. Y nosotros siempre acompañamos el cóctel con estas claches, estas carteritas, que son tan lindas y que tanto terminan un equipo. Tal cual. Viste que poco entra, no entra mucho. Pero es el complemento, es para las llaves. Exactamente. Y este azul, bueno, este fue como el ítem bien fashion de la temporada. Exactamente. Este azul que es un color súper de temporada, este invierno. En esta silueta que es esta túnica de seda y este palazo, ¿no? Que es como una buena opción de armarse un mono pero sin tener la monoprenda, ¿no? Perfecto. Sino de poder armar como estos conjuntos. Nosotros, la propuesta con la que acompañamos o algo, son estas flores de tela, pero indicando que en este lugar a veces las mujeres siempre prefieren poner las flores sobre los hombros o algo. Pero me parece que en la cintura, tanto o un broche o las flores dan como otra situación, ¿no? Te permiten otra silueta con la túnica. Me parece muy femenino. Y yo destaco la languidez de estas prendas. Muy femenino. Hay que usarlos así, lánguidos, caídos. No pegados, no ajustados, no comprimidos. Exacto. ¡Guau! ¿Y acá? Bueno, acá también este vestido que es también en esta seda y estos volados de gasa que hacen a la vez de manga, que velan un poco el tema de mujeres que a veces no les gusta mostrar el brazo o algo, no se sienten muy cómodas. Nos parece esta propuesta lindísima. Y también, justamente como hablaba Adriana, en una silueta que es mucho más lánguida, no es adherente al cuerpo. Que no comprime. Me parece genial. Exactamente, es así como, es una silueta, ¿no? De un trapecio como invertido. Porque no es fácil, yo siempre le digo, no es fácil por ahí para las señoras que tienen un talle más grande, ¿no? El de las modelos, por supuesto. Encontrar ropa que les quede bien, que las hagan monas, que las hagan más estilizadas y mucho más de noche. Prendas de noche es más difícil todavía. Bueno, y acá otro equipo también. Estos equipos, como vos bien decías en el bloque anterior, que se convierten en clásicos, ¿no? Claro, este es un tres piezas, ¿no? Este es un tres piezas, exactamente. Te metes un twinset, la parte de arriba de un poncho de gaza y un top de seda y el palazo de seda, ¿no? Entonces podés armarlo también, si no te gustara todo el monocolor, lo podés proponer con otro de los pantalones que vimos anteriormente. Pero son estas prendas que se convierten en clásicos, ¿no? Y esto lo tenés para siempre, en realidad. Exactamente. Esto, claro. Yo lo tenés para siempre. Yo lo he usado, pero con base abajo negra, ¿no? Que también queda muy, muy bien. Y bueno, las flores que dan ese toque nuestro que a nosotros insistimos porque nos encanta. Me parece ultra femenina. Me parece ultra, ultra femenina. Muy, muy bien. La verdad que sí, ¿eh? Nos gusta mucho. Bueno, este y tu blusa también es preciosa. Y tu blusa también es compañera de la que está en el manifiesto, es la blusa Cupido, que también tiene esta cuestión de las... De las mangas así volátiles que te acompañan, ¿no? Bueno, quiero agradecer a las dos muñecas que están vestidas también con la colección de Adriana Constantini. Gracias, ¿eh? Como siempre, un placer, Adri. Dios, me encanta que estés acá. Muchas gracias. Por supuesto, nos seguiremos viendo, ¿eh? Bueno, nosotros continuamos con Don Amodo. ¿Me acompañan? Me voy a encontrar. ¿Cómo les va? Bienvenidas. ¿Cómo andan? Con Irene y Liliana. ¿Cómo les va? Bien. Un gusto estar con vos. De la corsetería Ana Suar. Siempre hablamos de, bueno, de estas prendas especiales en realidad, ¿no? De a veces de mujeres que tienen complicaciones, que no encuentran o que tienen mucho gusto o problemas a lo mejor de asimetrías en mamas. Y hoy vamos a hablar, creo, específicamente de esto, de las asimetrías mamarias, especialmente en las chicas jóvenes, ¿no? Así es. El mero, bueno, yo te quiero agradecer porque a través de tu programa muchas mujeres que sufren de asimetrías mamarias se van enterando de las herramientas con las que cuentan para sentirse mejor, mejorar la imagen y en definitiva... Y que no es algo tan extraño como parecería, no es algo tan único por ahí, pero la persona que lo sufre por ahí es como que realmente es un problema. Pero tenemos solución para esto, ¿no? Hay solución, sí, claro que sí. Hay, digamos, problemas en chicas que una mamá crece normalmente cuando comienza su desarrollo hormonal y la otra no. Y la otra se potencia, inclusive. Y también cuando, tenemos que tener en cuenta que no es solo cuando empieza el desarrollo, sino que toda su adolescencia la tienen que tratar de alguna manera de solucionar su imagen, porque hasta los 19, 20 años, o sea, hasta que no termina su desarrollo no pueden hacerse una cirugía reparadora. Exactamente, porque no se sabe hasta dónde va a crecer o no y cuándo termina su crecimiento. Claro, lo que queremos aclarar es que en las adolescentes a veces no es necesaria una prótesis. Claro. Puede ser conveniente un push-up o algún otro truquito que podamos hacer en la prenda. O un relleno, tal vez, en la prenda. Claro, claro. Para solucionar sus problemas de imagen. Para que cuando esté vestida, o sea, no se note esta simetría. Se nota en absoluto, en absoluto. Y es de fácil resolución, en realidad, para ustedes que son expertas corseteras, ¿no? Sí, realmente sí. Lo que trajimos, mostramos, no sé, las fotos. Sí, estamos viendo las imágenes. Bueno, son también personas jóvenes que tienen cirugías. Claro. Estas cirugías pueden ser totales o parciales, o sea, una mastectomía o una cirugía parcial. El tratamiento es distinto en esos dos casos. Bien, sí. Ahora, es inevitable un cambio de look, Fabiana, en estos casos, porque la ropa interior va a cambiar. Tal cual. Lo que se trata de hacer es que sea moderna, que sea sensual. Que sea confortable. Que sea confortable. Y que pueda seguir utilizando la ropa exterior que utilizaba antes. Pero el cambio de look es inevitable. Seguro, pero claro que sí. Pero bueno, pero cuando todavía hay que esperar tal vez un tiempo para lo que decía de una cirugía reparadora. O a lo mejor hay gente que no quiere someterse a una cirugía. O que no puede o no quiere. Entonces, por lo menos tener una solución estética que haga que esa persona se sienta bien cuando se ve vestida. Claro, inclusive cuando es muy reciente la cirugía, la acompañamos para que pueda sobrellevar esa etapa. Hasta que bueno, después ya va aceptando la nueva situación, la nueva realidad que le ha tocado vivir. Tal cual. Entonces, ahí ya puede buscar otras soluciones o buscar la solución de la reconstrucción. Pero la acompañamos en esta primera etapa. Claro, exactamente. Porque el objetivo nuestro no es solamente vender un producto, una prótesis o una prenda portaprótesis. Sino acompañarla a la clienta que eleve su autoestima, que pueda elevar su calidad de vida. Y porque es como algo que atenta específicamente a la femineidad, a la parte más femenina de la mujer. Eso es así. Sí. Igual siguen también con todas las prendas especiales para mujeres que tienen mucho gusto, con breteles especiales, con tasas de capacidad especial también, ¿no? Sí. Nosotros tratamos lo que en el mercado convencional prácticamente está descuidado, digamos. Es un target que no está considerado. Buscamos darle solución en esos casos. A los casos como más específicos. Sí, sí, totalmente. Bien. Yo les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Por supuesto, las direcciones y demás siempre saben que las tienen en nuestra página de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Nos volveremos a ver, ¿eh? Gracias. Gracias a vos, Diana. Bueno, continuamos con Dona Moda. Y antes de ir a la pausa, vamos a llamarlo una vez más a Hernán Drago. Y vamos a ver otra propuesta de Matices. Bueno, impactante realmente el smoking de Hernán Drago. Es para una persona que sí que quiere estar distinta. Está realizado en lana y seda. Tiene un pequeño brillo. Este es de la colección exclusiva de telas, de Matices. El corte es impecable, por supuesto. Es muy moderno, con faja, moño, tiradores. Un pantalón bien chupín. Y fíjense los zapatos, ¿eh? Son de charol y completan perfectamente el conjunto. Ustedes saben que Matices dispone de un amplio surtido de equipos así de smoking. De distintos diseños, más modernos, más clásicos, para cada hombre. Yo les digo que así tal cual como está, así, así, así me lo llevo a un andrago. De vestido de Matices. Impecable. Gracias, Hernán. Bueno, ahora sí, nos vamos a la pausa. Ya venimos con la colección de Roberto Piazza. No se la pierdan. Ya venimos. Miren qué espectacular este vestido de Roberto Piazza. Es de la última colección. Fabuloso, todo con un bordado a mano en el escote. Y con estos transfer que hacen, o sea, que son plumas de pavo real. Un corte magnífico. Y esta falda, pero miren, qué movimiento. Me encantó, ¿eh? Divino. Lo llevo con estas sandalias de tozone en oro. Que es el mismo color del transfer de las flores. De las plumas, perdón. Y con las joyas de Giovanna de Firenze, por supuesto, tengo estos aros. En oro blanco y oro rosa. Este anillo, fabuloso. En oro amarillo. Y este que es mi favorito de esta noche, divino. En oro rosa, con una filigrana. Me encantó, ¿eh? Muy, muy lindo. Bueno, me acompañan. Vamos a saludar lo que me está esperando el señor Roberto Piazza. Bienvenido, Robert. Hola. ¿Cómo andamos? Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Más lindo no te puede quedar ese vestido. Qué lindo este vestido. Es un amoroso. Sí, es una joyita y aparte cómodo. Tiene un corte que te hace así. Y no es corset. No, no, no. Bueno, vos tenés una figura. No, pero mi amor. No, obviamente, pero te queda brutal. Divino. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Todo bien. A punto de estrenar mi nuevo show. O sea, el desfile pasó, ¿no? Cuando viene Roberto le tengo que preguntar. Por el desfile, por el tango, por las canciones, por la escuela. No podés más. No podés más. Hablamos del desfile primero, que lo presentaste hace muy poquito. El desfile fue presentado hace poco. Se llama, porque lo sigo presentando y ahora me voy a Los Ángeles. Bien. De vuelta. Se llama Eva Glamour o Eva la Mujer Flor, en homenaje a Eva Duarte. Que lo presentaste en la legislatura porteño. Exacto, en la legislatura, donde fue un acto cultural maravilloso, en homenaje a los 94 años que cumpliría Eva. Cumpliría Eva. Y qué causal que mi madre cumpliría los 95. Ah, no puedo creerlo. O sea, que son de la misma generación. Por eso tantas cosas que, similitudes que uno tiene, ¿no? En la cabeza. En el intraconsciente. Pero fue el desfile, yo creo, mirá, que en 38 años ya de carrera, del primer desfile que hice, fue lo más lindo que hice en mi vida. Fue lo más emotivo. ¿Querés que empecemos a verlo? Sí, cómo no. Mientras seguimos hablando. Cómo no. ¿Vos dijiste cuántos años de carrera? 38. 38. Yo estoy haciendo cuentas porque mi primer desfile fue con vos. Pero mucho después. Allá en la ciudad de Santa Fe, pero bueno, sí. Sí, bueno. Hace mucho tiempo. Bueno, y esta señorita, aparte quiero contarles que las chicas que van a desfilar hoy son egresadas de mis escuelas. Yo pensé, yo sabía que vos tenías escuelas de costura, ¿no? Pero no sabías que era también de modelo. No, hay carrera también de manequén y modelo y teenagers, hombres y mujeres. Bueno, tenemos que reeditar el gran éxito de la ciudad de Santa Fe, que dábamos clases juntos. Claro, pero claro. Exactamente. Bueno, nuestra primer manequén se llama Maya Smith. Ajá. Es de la filial de las escuelas de Morón, porque tengo 23 escuelas. Ay, joder. Y esta señorita se recibió de Morón y es una manequén ya trabajando, ¿no? En actividad. Sí, sí, sí. Y lo que lleva es una túnica de Giorget de Seda Natural. Y está totalmente pintada a mano con motivos de flores y mariposas. Esto es bien piaza. Es muy, sí, es muy, muy eclata, sí, como un escándalo de colores. Y aparte es buenísimo porque esto le va bien a las flacas, a las altas, a las gorditas, a las muy flacas, a la mujer que... Hay que saberlo llevar. Hay que saberlo llevar, claro. Hay que tener personalidad como para bancarse este diseño. Claro, es un diseño fuerte, ¿no? Claro. Y está todo bordado a mano por Adriana Romano, que es una artista plástica, luego bordado. Sí. Y el escote, si se ve con detenimiento, está totalmente bordado y recamado en cristales y elementos de orfebrería. ¿Pesa mucho? No, no. No, porque esto es pintura y lentejuelitas y cristalitos muy chiquititos. El escote sí es una joya y el material, obviamente, lo tuve que traer de afuera porque acá no hay ninguna lentejuela de plástico. No me digas, ¿en serio no hay nada en la lentejuela? Qué raro. Me estás contando una novedad. Es una cosa de locos, pero bueno. Bueno, ¿con quién seguimos? Seguimos con la señorita María Raist, que se le recibió en la filial de Lanús, que es una filial muy grande. Y es un plexo, esto es una explosión de plexo solar que está todo hecho en cristal Swarovski y nácar con un corte godet, muy similar al vestido que tenés puesto vos. Este calza muy 10 en este corte, es fantástico. Claro, porque este corte, te explico por qué, porque está cortado en godet al 10. Eso hace que el peso del género se amolde a lo cual. Se amolde a la figura de muchos tipos de figuras, si tenés un poco de cadera o no tenés cadera, si tenés poco busto, como no tiene nada que te arme, entonces cualquier mujer le queda bárbaro. Si sos perfecta, brutal, y si no sos tan perfecta, yo te acomodo. Y este tiene un... Yo te acomodo. Yo te arreglo. Esa es la magia de la costura, ¿no? Claro, de la costura. Esa es esa jerga que dice, te queda divino porque te disimula todo. Claro, porque te disimula todo y que te deje divina, esa es la idea. Es como una cirugía estética, pero echa en vestido. Claro, pero con ropa. Y el color es fabuloso. El color es un naranja intensísimo que es pura pasión y pura energía. Ay, ese me encantó. Bueno, esto para mí es el más simple y el más lindo de todos los que hice de esta línea. Precioso. Esto está totalmente bordado en cristal Swarovski. Que lo tuve que rastrearlo. Esto lo traje de Hollywood al cristal. Ajá. Porque obviamente Swarovski acá es imposible. Y tiene el corte similar con escote de corazón. Escote de corazón muy lindo. Que le gusta mucho. Un escote en la espalda también precioso. Buen espalda, sí. Y el plexo, si la niña se va para adelante. O sea, el plexo es este centro que vos decís de donde salen todas las diagonales. Claro, es la explosión del plexo solar, digamos. Eso viene del arte decorativo, ¿no? Ahí está. Hay muchas mujeres que ya se enamoraron y están... Porque ¿sabes qué pasa? Además es un vestido para siempre, Roberto. Es eterno. No tiene moda, no tiene años, no tiene temporada. Eso es lo lamentable, que dentro de 10 años la mujer lo tiene colgado y lo sigue usando. Bueno, pero... Lo voy a hacer rompibles. La costura así que se estallen. Bueno, y este también es vecino mío. Este también, también es del mismo corte, en Giorgie Negro, de Seda Natural. La niña se llama Camila Rotciano y es de la filial de Quilmes también, recibida de Manequeme a la altura que tiene. ¿Esto que es una aplicación? Y esto es un transfer muy especial. Son dos transfer. Sí. Primero se aplica el transfer de seda. El de las flores. De las flores bordadas. Bien. Y luego se aplica el transfer de cristal. Y luego se borda el escote a mano con materiales que tengan que ver con lo que vemos en el... O sea, una mano de obra interesante. Te digo que las bordadoras me putearon en arameo más por pregar transfer que bordar a mano. Claro, porque es nuevo el tema del transfer para ellas. El transfer hay que pegarlo a mano uno por uno, cuidando que no se queme la tela, cuidando que no se... O sea, porque se pega con calor. Con calor y un calor exacto, porque si no se... Las telas al bien se estiran. No, me dijo, la próxima vez que tengas transfer yo te mato. No, quiero bordar el canutillo como antes. La mostacilla como antes. Prefiero bordar millones de canutillos antes de que pegar una lentejuela, ahorita más me dijeron. Bien. Pero bien. ¿Qué tenés nuevo? ¿De tatuaje nada? ¿Los tatuajes son los que tenés? Sí, tengo... Ahora llegué hasta acá. Sí. Hasta acá, no me voy a desnudar acá porque papá... No, obvio porque... Y ahora me falta el pedacito de este pedacito de acá y el pedacito de la espalda y ya me encierro en flores. Ay, mi vida. Quiero encerrarme en flores para poder vivir en florido. En este país tan agradecido, quiero volverme en flores para vivir en florido. Porque te ves al espejo y decís, te da una alegría, ¿no? Claro, cumplí 54 años hace poco. Sí. Cuando llegué a los 60 voy a ser un señor agradecido de 60, pero por lo menos veo flores. Alegre. Y después diré a López Bandera, a Raúl, al cirujano, le diré, levantame las flores. Bueno, seguimos viendo. Seguimos viendo algo maravilloso. Bueno, y seguimos con estos vestidos majestuosos. Esto es más majestuoso que lo anterior. Y traje vestido lánguido y vestido recto para que la gente sepa. Que no solo es el vestido de baile, digamos, ¿no? Claro, que me parece brutal el amplio porque es el más aplaudido, pero obviamente hay gente que le gusta lo tubular, lo muy sexy. Este año hice de todas las formas habidas y por haber. Todos los cortes. Todos los cortes. Porque también cada cuerpo, viste, requiere por ahí un corte distinto, ¿no? Claro, y se usa mucho todo lo que es amplio de vuelta. Todo lo muy barroco se usa mucho, pero también se usa el sirena apretadísimo. Como este que vemos. Muy erótico, ¿no? Por ejemplo, este que tiene María Schmidt. Es un taller de Gran Galá en brocato laminado, pero está íntegramente bordado en cristal Swarovski. Mirá lo que es ese bordado. Esto es para detenerse y mirar perfectamente lo que es. Fíjate el escote. Y los flecos de toda la espalda, todo eso, todo bordado. Todo bordado a mano. Esto es todo hecho a mano, a mano. El escote tiene broches de cristal Swarovski en peltre, que es una joya. Todo. Esto es una... Te adoran tus bordadoras. Sí, sí, me ama para parte del cero. No me gusta, vuelve, no me gusta, vuelve, no me gusta, vuelve. Ay, qué chico bravo. Y el Spencer también está todo bordado, todo íntegro. Bueno. Este es otro vestido de gala con una pequeña coleta, o una pequeña colita, en rebrodé, bordado, rebrodé, engaje rebrodé suizo, luego recamado en paillete y perlas. Bien. Íntegro y tiene un moño enorme con un broche de cristal Swarovski también. Y este está forrado a contratono para que se vea mejor el encaje, ¿no? Exacto. A mí me gusta mucho forrar el encaje blanco con negro o negro con blanco. Bien. Para que quede una cosa contrastante. Que esto lo puede usar cualquier persona para un cumpleaños importante. O madrina no, porque acá en la Argentina el blanco la madrina todavía no lo puede usar. Sí, todavía no, no. En Estados Unidos sí. Pero acá no. Pero bueno, una señora que cumple 50 años, por ejemplo, lleva perfecto. O una recepción para el de su hijo, 15 años. Oh, perdóname, una hermana de una novia tal vez le sacás el moño y queda perfecto. Bueno, acá vamos a la línea amplia. Este es un vestido que yo lo diseñé para 15 años. Ajá, mira. Las nenas les encanta lo corto adelante que vuelve a tipo años 80 y largo atrás. Todas piden eso. Bueno, entonces quieren eso, vamos a diseñar también a las nenas. Bien, o sea que muestren las piernas. En todos los colores. Claro. Así que quieren mostrar las piernas. Quieren mostrar las piernas y, bueno, algo diferente. Y esto es chantou de seda natural, color, un color salmón muy pálido. Y el escote, el corsage, esto sí tiene corset, va llenado y demás. Está íntegamente bordado en nácar, cristales y mostacillas en un dibujo geométrico precioso. Pero para las chicas por ahí es más fácil que estén corsetados porque los llevan, las ayudan que lleven este vestido. Claro. A una nena de 15 por ahí les es más difícil. Exactamente. ¿Y esto? Y esto es una joya que tiene de todo. La niña, el anterior, se llamaba, ¿cómo dije? María Rayil, dije, y Rosario Azogaray. Está bien. Y este, de Camila Rossiano, es de Quilmes. Bueno, esto está afectado y sea natural. Sí. Hay que detenerse a mirarlo porque realmente tiene de todo. Las pobres modistas bordadoras y pintoras están todavía en estados alterados. Todavía se ven pintadas, están con el pincel en la mano. Primero pasó a la modista, lo tuvo que cortar. Luego pasó a la pintora, que tuvo que borrar todo ese ruedo en flores. Todas las faldas. Los cuales yo le mandaba fotos de flores por mail y le decía, mirá, esta flor me gusta. Y combinala porque después la bordadora tiene, una que esté pintado, la bordadora tiene que con cristal soroski, porcelana y vidrios, copiar los colores. Los colores para el corsage. Exacto. No el dibujo, sino los colores para cada bando, el composé perfecto. Y bueno, quedó esta creación que es un vestidazo súper... Sí, es importante, es un vestido muy especial. Que lo más probable, y te lo puedo asegurar, que lo lleve una quinceañera. No puedo creerlo. Te juro por qué. ¿Negro? Sí. ¿En serio? Las quinceañeras quieren negro, quieren rojo, quieren dorado. Bueno. La minoría quiere ivory o blanco. Sí, claro. Por eso fue las novias. El fin que se me ha pasado, una nena gótica. Ah, bueno, como vos con las cruces y todo. Sí, pero más, yo soy... Nada. Heidi. La nena gótica, gótica. Una belleza de mujer, negro, negro, enorme. Sí, todo gordo. Y abajo todo rojo, los ojos negros. Ah, bueno. Lentes de contacto de color. Un vestido... Impresionante. Que te digo que era de película. Bueno, después me contás a quién se lo vendiste. Sí, te cuento, te cuento porque... Porque sabés que Don Amor trae suerte y seguro que lo vas a vender. Exactamente. Aparte, cuando salís vos en la foto en Facebook y en Mail... Lo vamos a subir. Todo el mundo abajo describe maravillas. Escribe cosas lindas. Y no hay Photoshop. No. Somos nosotros. Somos las fotos que sacamos acá en el estudio. Te aclaramos. Un placer, Robert, que estés con nosotros. Se nos acabó el tiempo, Santa Fe Sina. Un placer que estés acá con nosotros. Gracias. Un beso, Walter, que está detrás de cámara. Gracias, chicas. Gracias a todos ustedes por acompañarnos semana a semana. Para mí es un gran placer hacer este programa. Chau. Chau.